Bueno, después de varios meses, diría yo, vamos a reaccionar a lugares que hablan, vamos a conocer uno de los lugares más remotos de Chile, que es bastante difícil llegar a ese lugar, y vamos a reaccionar al Pancho Saavedra. El Pancho Saavedra, que es un gran referente para mí, la verdad, porque, bueno, a mí me gusta mucho lo que él hace, y al igual que Claudio y Turra, bueno, son como dos referentes que me gusta demasiado lo que hacen, y por eso los videos que hice en Chile son medio parecidos, a excepción de la producción de mis videos, pero bueno, me gusta mucho interactuar con la gente y cosas así, que la verdad que a mí me hace muy feliz. Así que el día de hoy vamos a reaccionar a este video que lo estuve mirando una partecita y me gustó mucho, lugares que hablan, la región de la Araucanía. Este video se subió hace un año aproximadamente, no sé exactamente la fecha, pero ya hace un año. Ahora sí, vamos a comenzar, gente, los invito a suscribirse, obviamente, si no están suscriptos, que eso me ayuda un montonazo. Bueno, podría agregar que suscribiéndose hacen que el video se haga más viral, porque últimamente YouTube está con un temita, es problema de actorismo, no es problema de los YouTubers, sino que YouTube está complicadito, ahí está haciendo demasiadas actualizaciones, entonces lo que pasa es que cuanto menos interacción tenga el creador, o sea, yo con ustedes, el video va a quedar entumbado, no va a salir de acá, por eso es importante la interacción. Por eso ustedes pueden ver que canales de YouTube que tienen muchos suscriptores no pasan las mil vistas, dos mil vistas, es problema de YouTube nomás. Lo que ayudará es eso, suscribiéndose y comentar. La verdad que en este momento estamos saliendo desde el aeropuerto de Temuco, y vamos camino a un aeródromo, vamos a ir a uno de los lugares más aislados de nuestro país. Señoras y señores, prepárense para disfrutar, prepárense para que sus ojos reciban un impacto visual, porque dicen que Isla Mocha es un verdadero lugar que habla. Isla Mocha. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Se puso a llover! ¡Ey, está prolijito el aeródromo, por lo que puedo ver el aeródromo está muy bien! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Comandante, yo le voy a decir algo, a mí me dan un poco de miedo los aviones, esa es la verdad. Pero, pa, hecho. ¿Es el barco para ir a Mocha? ¿En bote? No, no existe la posibilidad, no hay un traslado semanal o algo así, digamos, en buque. No. No hay como la Isla Confermante que va alguna vez al mes, en buque, aquí no. O sea, estamos hablando de que realmente este es el lugar más aislado de Chile. Este es uno de los lugares más aislados de Chile. No, Dios mío santo, yo creo que esto va a ser una aventura, pero impresionante. Todavía me cuesta creer de que el Pancho le tiene miedo a los aviones. Me imagino que este tipo habrá volado fácil mil veces. Pero viajar en una de estas avionetas no es tan sencillo. Entre otras cosas, tenemos que respetar un peso que no supere los 20 kilos por pasajero. Tenemos 67 kilos con 67.9. O sea, estamos perfectos. Ok. Tenemos un vuelo de próximamente 25 minutos. Mirá, donde llevan el... Pará, esto que tiene acá es el equipaje. ¿Llevan ahí el equipaje o no? Tenemos un vuelo... Sí, mirá, tienen las mochilas acá. No sabía que tenían el equipaje, el porta equipaje acá. Próximamente 25 minutos desde aquí hasta la isla Mota. Es un vuelo visual directo. ¿Cómo eso es un vuelo visual? El piloto hace su navegación de manera visual. No tiene apoyo instrumental en la isla. Como ustedes saben, no hay apoyo de instrumentos ni radio. Al hablar de este tema, resulta imposible no hacer referencia al último accidente aéreo ocurrido en este lugar. Hace poco, dos años debe ser, y no lo encontraron. Falleció... ¿Qué más o qué falleció? Don Mario Han. Se cayó en una aeronave monomotor y no lo encontraron. La tarde del domingo 6 de octubre de 2013, como era su costumbre, Mario Han, uno de los personajes más queridos de la isla y piloto del pequeño Cessna 172, se precipitó al mar junto a cinco pasajeros, sin dejar rastro alguno. Un accidente que golpeó duro a toda mocha y que dejó durante varias semanas a la comunidad sin conexión con el continente. ¡Oh! Pero qué raro que no tengan ese sistema de rodalto, esa cuestión. ¡Vamos! Temuco. Son poco más de 160 los kilómetros que debemos volar desde Temuco antes de aterrizar en mocha. Un viaje de aproximadamente 20 minutos que según me explica el piloto, no debería presentar ningún tipo de problema. Este será un vuelo que ellos pagaron, ¿no? ¿O no? Allá, en la isla Mocha. Estamos a... La isla Mocha posee una superficie aproximada de 42 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 600 habitantes. ¡Wow! Vamos a empezar. Casi más habitantes que en el pueblo. Literal. Señor, que es rico. Oiga, pero... experimentadísimo. Un aplauso para él. Muy bien. Como la gente cuando aplaudan los aviones. ¡Aplausos, chiquillos! ¡Aplausos! Efectivamente, el viaje fue una experiencia segura, cómoda y recomendable. Como para repetirla. Nunca anduve en una avioneta. ¿Cómo están? Bien, pero... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver a don Nazario. ¿Hola? ¿Cómo están? Oiga, pero en estos aviones caben de todo. Uno los ve tan re chiquititos y caben bicicletas, caben... Pero mira, cámaras de bicicletas. Tanto como bicicleta no, pero sí. Pero me dijeron que una vez el caballero de la avioneta donde llegamos nosotros me contó que había llegado traer los animales partido en 4 para hacer los asados. Aquí ya es que necesita el continente. Sí, pues es verdad. Va parada en el continente. Sí, pues es verdad. Va parada aquí. Tenemos familiares ahí en el continente. Hijos, familias, los papás. De repente que están todos allá. Hay que llevarles. ¿Y usted ha nacido y criado acá? Total. ¿Cuántos años tiene? Yo ni 53. 53. ¿Y cuál es su función acá en el aerodromo? La función aquí en el avión puede ayudar aquí al piloto digamos por el tema de abrir las puertas poner el banquito, sacar los pasajeros, cargar la carga, sacar la carga. ¿Usted es un avión subvencionado por el Estado? Por el Estado. Perfecto. ¿Y aquí ustedes tienen que pagar? Hay que pagar una cuota mínima. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto es la cuota? 4.000 a tiruas, 4.008 a leu. ¿Ya? Los niños pagan 2.000 a tiruas o sea 1.600 a tiruas y 2.000 a leu. Estamos hablando de 1.000 pesos chilenos, 2.000, 4.000. No es tan caro creo yo, ¿no? Lo que debe es de temblar esa avioneta cuando va así, cuando va en el aire Llegó el momento de comenzar el recorrido por Mocha y qué mejor que hacerlo justo cuando sus habitantes celebran un nuevo aniversario de su descubrimiento ocurrido en 1544. Veamos qué tan amable es su gente. A ver... La única forma de poder trasladarse en este lugar es a caballo, en carreta y la verdad que hay muy pocos vehículos. Nosotros, para poder mostrarle a ustedes las maravillas de esta isla tuvimos que pedirle a un amigo, a Addison... Addison que nos pudiera trasladar en nuestra van Lo pensó bien que iba a decir si era camioneta van o medio Tesla porque tiene la forma medio de Tesla esta nueva camioneta que es media puntiaguda así Tuve un pequeño percance y estamos rotos, una rueda Ah caray Está ponchada Apurémoslo entonces, vamos cabrón Súbanse, escatador, subete Comienza la aventura Lugares que hablan Este camino llega a la parte norte de la isla a la punta norte, digamos y punta sur de la isla Está medio picado el camino, ¿no? Está medio... medio rojo ¿Qué pasa que el camino no lo arreglan? Ah... No, si se ha venido a arreglar, pues han venido, maquinaria ha mandado, inclusive vialidad ha mandado maquinaria y bueno, pero son las condiciones de digamos del clima que se ablandan los caminos y debido al tráfico de carretones, animales, vehículos el camino se rompe de nuevo Seguro Bueno, lo mismo pasaba ahí en Longaví cuando yo estaba tipo, había días que estaba hecho mierda y después el otro día vos cruzabas y estaba arreglado pero claro, el constante movimiento y aparte llovía y se rompía, se rompía entonces, pero bueno a pesar de eso se le ha sido un mantenimiento Uy, pero está fullera No me tenés que parar porque vamos ya otra vez perdiendo el aire ¿Y cómo infla? Con bombín Ando teniendo bombín Así que... Bombín Hay un dicho en Chile que es de bombín ¿Cómo es? Cachapón bombín o algo así pero no recuerdo Sé que es bombín algo pero no recuerdo en qué se usa ni cómo es Exactamente pero acá la utilizamos para inflar ruedas del vehículo Sí Yo también O sea No, gracias a Dios no me ha tocado Es que no se diga puro comer Ven a inflar tú también ¿Hay alguna vulcanización acá? Sí, sí, hay una Hay una pequeña vulca así que vamos a llegar hasta la vulca Dato curioso, ¿no? Vulcanización Jamás había escuchado ese nombre En comería En la rueda Y seguimos nuestro camino Ya Ya Ahí no me ha Ya Porque duele la espalda Pero está demasiada lista Está cubierta ¿No tiene radio? Sí, sí, hablé con él ¿Me puedo llamarlo? Sí Sí Atento estación Daniela Atento estación Daniela Ya, por acá ¿Esa? Sí, ella Ya ¿Y Daniela? Le pregúnte por después Por acá Daniela Por su marido Por su marido Señora Daniela Uy, usted habla con Francisco Saavedra De Canal 13 ¿Estará su marido? Ya, hola No, no se encuentra No se encuentra Vamos con un problema Vamos con un neumático pinchado Y si no ¿Cómo seguimos haciendo el programa? Eh, lo vuelven llamado en la capital Donde se encuentra Para ahí Ok Por favor, se lo pido Uy, ¿qué va más va? Si llega a morir El neumático ¿Quién te vende un neumático acá? Nadie No, acá Hasta ahí llegamos Hay que encargar afuera ¿Cuánto sale una cubierta? Bueno, un neumático Yo para mí un neumático es todo Eh, pero la cubierta ¿Cuánto sale? Oh Acá sale Dependiendo, ¿no? Dependiendo mucho la marca Pero la más barata te sale Unos 80 dólares más o menos Parece que es pequeña Una No Ah, rechudo Uf, amigo Está toda cuarteada Ya no quiere más La pobre peli ¿Quién te vende un neumático Acá en la isla? Han pasado 40 minutos Desde que comenzamos el recorrido Tiempo en el que apenas avanzamos 4 kilómetros No Lo importante es que alcanzamos A llegar a la parcela Donde funciona la vulcanización De la isla Para nuestra sorpresa En este lugar No solo se reúnen A reparar neumáticos ¿Cómo le va? ¿Qué están haciendo acá? Vamos a hacer servicio Uy, está maravilla Dios mío Que rico Ahí está La empanada de fiebre Con loco y chape Ay, hombre ¿Y quién es la reina de la cocina? Leña El otro día me hice Un incompleto No hice completo Pero un incompleto ¿No saben lo complicado Que es conseguir una palta acá? No conseguí palta Literalmente No conseguí palta A ver si en estos días consigo Pero está demasiado difícil Y si la encuentro Debe salir una fortuna Bueno, nada Tenía ganas de comer Un completito Y el otro día me hice uno Y quedó rico Pero, claro Faltaba la palta ¿Qué pasa? ¿Con usted hable por radio? Ah, que genera Ahora salga Entonces Mega Oiga, ¿podemos cambiar el canal? Que están viendo Mega Sabía que iba a decir algo de eso También me llamó la atención Imagínate él ¿Para quién la están haciendo? Para venderla Para recaudar plata Para la candidata Que está representando El sector La Galera ¿Cuál es la candidata? Joana Varela ¿Y qué van a hacer Con la plata que reúnan? La plata que se va a recaudar El sector va con toda su plata Al conteo Y de ahí Pasa el 50% A la junta de vecinos De la isla ¿Ya? Para recaudar dinero Para comprar una máquina Para mantener los caminos Y... Espéreme O sea ¿Ustedes se organizan Como comunidad? Sí, o sea Entonces ¿Y qué pasa con la... Y la autoridad El alcalde O sea Eso lo estamos haciendo Porque hasta ahora No hay nada que... Que se manifieste Claro Que se manifieste El gobierno En el momento No se ha manifestado nada O sea Pero Vialidad Sí hace su trabajo Y no entienden Por qué quieren O sea Sí entiendo que Bueno Tener una máquina Ya propia Que esté ahí Es solo Agarrar Y pasarla por el camino Ay Sería distinto Esperar que venga Vialidad para arreglar Pero qué raro Que la municipalidad Y eso La alcaldía No hagan nada Bueno Yo soy el regalón Acá tenemos Las máquinas Y no hacen nada Así que Están de adorno Ya se lo tigo al tiro Así que yo quiero que Ah Ya sabemos ¿Y cómo saben entonces? Ajajaja Uuuu Qué máquina Ese celular Es un Nokia 1100 Creo que es ¿Y cómo saben entonces? Ese Lo tuve dos Tuve uno de ese color Igualito así Bien de macho Y uno negro Tremenda máquina Ese celular Ajajaja Me han visto comer Me han visto comer Ajajaja Entonces Pruebe el equilibrio Sí Pruebe el loco El loco ¿Puedo probar un poquitito? ¿Me paso una cucharita? Yo quiero saber Si es verdad Que el loco De este lugar De Isla Mocha Es el mejor loco Que hay en el país Nooo Ganamos nosotros En la concha del loco Nooo Sí La concha más grande De la guía Que cosa más maravillosa Dios mío La media concha En la carrera Salió al primer lugar Con la concha más grande Que hay Guau ¿Usted ha visto mi programa Alguna vez? Sí Ya Y entonces Si usted ha visto mi programa Antes que yo ¿Quién tiene que comer? El catador Ajajaja Sí Eso del catador Yo no lo había entendido Ahora que estuve en Chile Sí entendí Pero lo del catador Supuestamente Es porque Por lo general Cuando él va a visitar Algún lugar Tipo Le dan a probar a él Entonces Todos los demás Quedan sin comer Entonces lo que él hace Es Invitar al catador Que coma primero Para que Bueno Todos puedan comer No sé si me expliqué Pero más o menos Ese es el concepto Porque a mí me pasaba Lo mismo también Me invitaban a comer a mí A probar ciertas cosas Pero a lo que estaban Conmigo no Entonces Yo creo que iba más Por ese lado Para que todos puedan probar Oh me ahí ¿Qué tal? Triple veo O para arriba Está bueno Está bueno Está bueno ¿Dónde está el vulcanólogo? Mire ¿Vio nuestra camioneta? Nuestra camioneta Dijo yo Como si fuera mía Mira Ven acá ¿Cuánto rato tenemos Para esto? Unos 15 minutos ¿Qué camioneta es? Queremos seguir Conociendo las bondades De su iglesia Sí ¿Y este cómo se llama? No, no, no Acá Mientras el maestro Repara la rueda Aprovecho de recorrer Este lugar Junto a los más pequeños Para saber Qué significa Para ellos Vivir en un lugar Tan distante Descansó Hace un infarto He hecho percha Sáquenme una duda En Ratanui Pasa lo mismo ¿No? ¿O tienen todo allá? No Me parece que tienen que viajar Al continente Para seguir con las carreras Lo quiero invitar A buscar Un caballo ¿A cuántos kilómetros está? Aquí nomás ¿A dónde aquí nomás? Debe estar re lejos Y son como 5 kilómetros Para allá Está como Eduardo Que me decía Acá nomás Este Acá nomás ¿Cuántos kilómetros? Un 90 La re lejos Por acá Emociona Y ahora Llegó el momento De ir a ver Cómo están quedando Las empanadas De piuri loco De nuestras amigas Ahí llegó la reina De la moya La princesa caballo ¿Cómo que la princesa caballo? ¿Usted cree que son más felices Los niños acá? Sí Y se fue la yegua Es mejor Mejor tragar Yo veo que estás Como la isla de la felicidad Por los paisajes Por el entorno Por la gente Pero ¿qué falta Para completar esa felicidad? Que tengan los niños de educación Hasta cuarto medio Claro ¿Qué más? Eso es lo que falta Aquí Claro Porque estoy en los niños de cuarto medio No salir afuera Si sufre harto La familia Han de bajar su niño de octavo Dejarlo allá No se hallan Están una semana Dos semanas Se vienen los niños Que no se hallan Y algunos se quedan Porque A la fuerza Pero es complicado Pero es complicado Es complicado Claro Y deduzco que le darán Tipo Donde quedarse Y todo eso Como Ay ¿Cómo es que se llaman? Bueno Son lugares estudiantiles Deduzco que le deben de dar No van a ir Y volver todos los días ¿Cómo están las empanadas Por acá? Uy Qué rico Amigo ¿Aquí? ¿Quién me va a enseñar A hacer una empanada? Aquí Ahí está Mi mamá la enseñó ¿Cuánto le he hecho Más o menos Unas cuantas cucharas? ¿Una cucharita? ¿O dos cucharitas? Che ¿No se lavo las manos? Mira Cuando es para la venta Sí Cuando es para la venta Hay que ser más cagado Espéreme Espéreme Ahí 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 sí Ahí sí Yo creo que comí Empanada de eso Gracias Me parece ¿La hice grande? Sí La hice cundidora Que no se note por esa La voy a echar a freír esta Y esta se la voy a hacer a usted Yo mismo se la preparo a usted Qué ricas las empanadas ¿Va a probar o no va a probar? Ricas, ricas las empanadas Para la tele nomás Que se enfríe un poquitito Está ¿Qué le puedo decir? O sea Maravilloso Maravilloso La masa se ve que es buena Realmente rica Chiquillos Después comen un té Ahora como yo Jajajajaja ¡Tenemos camionetas! Jajajaja Mire cómo están Ahora vivite coleando ¿Y dónde está la llave? De la tele Están como ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! Jajajaja ¡Jajajaja! 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 Aquí para allá tenés que ir en pura segunda ¿En segunda? ¡Pura segunda! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Esta feo el camino ¡Jajajaja! Esto va bien agarrado Y así va bien agarrado ¡Vacio papá! Parece que lo hace Imprecio de tener Parece que le hacen por gusto a estos que van there arriba ¡Ahhh! ¡Chau! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Acá es tu casa, no? Si, queremos aquí en el camino o no? No, no paré. Ya. Llegais allá o no llegáis? O si no, voy allá. No, si llegamos. Ahí. Ahí. Se va a robar. Se va a robar. Rómbrese a Dios. Vamos. Una de las principales dificultades que deben enfrentar los habitantes de Isla Mocha es la escasez de productos. Aquí hay apenas tres almacenes, vamos en busca del más grande de todos para ver qué tan abastecido está. El camino está para la... ¡Estamos arreglando! ¡Ya! ¡Sí! ¿Cuándo van a terminar, chiquillos? ¡Hola! ¡Andan más rápido que nosotros ustedes, oiga! Un poco, chiquillos. ¡No! Pero mirá cómo estás en el camino, está horrible, amigo. ¡No! Está feo, está feo. ¡Ay, Dios mío santo! Llegamos por fin. Igual es medio maleta para manejar. Rueda buena. Y miren, con lo que me encuentro acá. ¡Ay, gracias a Dios! Vamos a comprar, cabrón. ¡Vamos! Este es el almacén que hay acá. ¡Están re buenas para la cazuela! ¿Cómo está, Donnie? ¿Cómo le va? Tanto gusto conociendo, oiga. Totalmente. Oiga, el tremendo supermercado que tiene acá, po. Ah, pero tiene de todo, amigo. O sea que yo puedo encontrar de todo, de todo, de todo. A él te la voy a poner difícil. ¡Dulce membrillo! ¡Ya! Ya sé en qué te puedo pillar. Lo tenía fácil porque estaba atrás de él. ¿Tenís condones? No sé. La cosa de aquí es que aquí tenemos que crecer la población. ¡Aaaah! ¡Le cago! Es que somos pocos en la isla. Aparte tiene los juguetes para vender. ¡La mejor respuesta que me han dado en siglos! No, pero está completo, ¿verdad? Tú igual viniste a solucionar. Una, preciso. Una falta, preciso. Un tema acá en la isla. El tema del abastecimiento. Porque es muy re caro tener que ir al continente, comprar un pedido de supermercado y venirse con esta cantidad de kit. Se dio la mano y llegué a la isla, tenía un negocio chico. Después nos pillamos con mi patrona. Y nos quedamos aquí y fuimos implementándolo de a poco a poco. O sea, ¿a ti te trajo el amor para acá? Primero me trajo el amor de esta isla. Y después me confirmó el amor de una mujer. Y llegué a la isla y me quedé. Qué impresionante. ¿Vamos a conocer a la patrona? Vamos. Vamos, cabro. ¡Mira ese pato! ¡Mira qué cosa más linda el pato! ¡Ay, es un ganso! La cagó el gallo. Con permiso. ¿Cómo estás? Pero el ganso te corre, ¿no? El ganso corre. Cuanto gusto conocerte. Somos seguidores. ¿En serio? Fanáticos. Ah, pero muy bien. A mí me dijo que vas a venir a la isla algún día. ¿Viste? Y aquí estamos, po. Aquí estamos. Déjale grabar. Es que yo quería conocerte, pero sin cámara. ¡Pero abrázame entonces! Es que te juro que me río de ti porque te pasan puras desgracias. Es lo que más me gusta. Te seguimos demasiado. ¡En serio! Te juro que estamos enamorados de ti. Todos tienen su lado bueno y su lado malo. ¿Pero qué es lo bueno y lo malo de vivir en esta isla? ¡Ay! No vieron el video que están en un programa de televisión entre el Pancho y otros conductores más. Y llaman a una señora y le dicen... Señora, está participando en un... Se ganó no sé qué cosa. O está participando en un sorteo. No sé qué. Somos de Canal 13. No sé qué. No sé cuándo. Y por allá le dicen... ¡Pucha estos huevones! Y dice... Ya no saben ni cómo robar. No sé qué. Le dice la señora. No, no. Somos nosotros. Yo soy el Pancho. A ver. Y se rió. Se rió con la característica de él, ¿no? Como se ría así. Y la señora le cortó. No le creyó nunca que era el Pancho. Bueno, anécdotas que a mí me dan gracias. Y a ustedes probablemente no le den ni una gota desgracia. Pero bueno. Lo lindo es que uno está tranquila. Tiene su trabajo. Bueno. Eh... Lo malo es que... Si tú te enfermás en la noche... Estás cagado. Que así. Te podís morir. Gracias a Dios, eso no ha pasado. Permiso, que yo quiero mirar esta olla. Pásame una cosita para no quemarme. Estáis haciendo... Y este dulce de leche es para venderlo, ¿no? Ay, no. ¿Y cuánta azúcar le echamos? Depende de lo que uno quiera. Depende. ¿Por qué reina vota usted? Alejandra Parro. Espérame. ¿Y dentro de estas actividades se hacen también unas carreras de caballos? Se hacen un montón de actividades. ¿Y a quién se le ocurre hacer todas esas cosas? Bueno, eh... A mi marido hace años se le ocurre hacer todas esas carreras. ¡Ah! ¿Tenís supermercados y además organizáis las carreras de caballos? Claro. Yo solo sí. ¿Ya? ¿Y algún dato? Sí, es el de la casa. El de la casa. ¿Cómo se llama el de la casa? Antares. Antares. Me lo mostró, pero pareció que le puso demasiado azúcar. Este era Antares. Antares. Hola, Antares. ¿Cómo estáis? Ahí. Ahí. ¡Ah! El año pasado hice dulce de leche. Pero no me salió porque le agregué el bicarbonato muy temprano. Entonces se quemó todo. La cagó el gallo ahí. Pero me ha salido. He hecho un montón de veces. ¡Uy! La cosita más hermosa. Mire. Mire mi amor. Mirúfer. 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 Mira. Mira. Ahí. Bueno, para el carrete. Cosita más linda. Chao. Chao. Ahí. Sáqueme una foto con ella. Ya tranquilita. Otro padre. Le pegó en un jugón ahí. Chao. Chao. El Bacu. Aunque la belleza de la isla asombra en todo momento, la vida en Mocha está lejos de ser paradisiaca. Las necesidades básicas no cubiertas son numerosas y en algunos casos sorprenden en el siglo XXI. ¿O a usted le parece razonable que en estos tiempos... Todo listo. Todo listo. Ah, ya tienes tu maleta pero preparada. Ah, se cortó. La tienes lista ya, po. Oiga. Claro, tú te vas un mes antes. Claro. Eh, pero me imagino que también debe haber gente acá que tiene sus guaguas, comparteras... Eh... Sí, o sea, hace poco hubo una señora que tuvo su bebé acá. Mira. Atendieron los paramédicos. ¿Y está por acá cerca? Vida por acá cerca. Sí, vive cerca de acá. ¿Y podemos hablar con ella? Sí. ¿Cómo se llama? Karina. ¿Vamos dónde, Karina? Karina. O sea, que se tienen que ir un mes antes de tener el hijo. El camino está lleno de... Se dice que los caminos que están con hoyos son eventos. Pero estos son... Eventazos. Más que eventos. Llegamos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Tú eres Karina? Sí. Míiiiire ahí esta cuchita. ¿Cuánto debe tener? Como 9 meses ya. ¿Cómo está usted? Y... ¡Oh, Karina! 8 meses. ¿Y tuviste tu guagua a dónde? ¿Aca? A la costa, sí. ¿Aca? Sí. ¿Tú por qué no lo... ¿Por qué no te fuiste antes? Porque no, ni supe que estaba embarazada. Eh... Ah, bueno. ¿Estaba embarazada? No, por si no se tenía guapa. ¿Y la guata? No, si no se me formó guata. Con esta maravilla no se te formó guata Osito ¿Qué? Siempre con los dolores que era el colon Me daban remedio y todo para el colon Claro, ¿qué pasó? ¿Te fuiste a la posta? ¿Y cómo fue ese día? No, porque fui el día antes a la posta ¿Ya? Me fui a hacer un test de embarazo para descartarte Y no me salió positivo ¿No te salió positivo? No, ya pues Y le dije, chiquillo, sabes que yo no aguanto Dolor de estómago Y yo quiero salir al continente Hacerme una radiografía, algo para saber Realmente lo que tenía Y en la noche me enfermé como a las 5 de la mañana Al otro día Me enfermé para ¿Se te reventó la bolsa? No, nada, si acá no Sí, ahí con el papá Yo lo único que sentí aquí en mi casa Fue dolor, dolor, un dolor Tampoco de padecir Yo, como yo había tenido dos guaguas ya De sentir, de decir, es de guagua Parecida, claro Y me levanté a un cuarto para la masa y a hacer pan Porque salía ese mismo día Al continente Te ibas ahí ese día al continente Entonces tenías que dejar el pan hecho Sí Porque te dolía la guata, supuestamente Sí, y para dejarle el pan a mi esposo Todo ello Y después terminé Y me puse a hacer el aseo Venía en este tramo Cuando me vine los valores más fuertes Y mi hija me sintió Y ahí la CUNY fue a decirle a mi Al Dieral Adentro le dijo Papá, mi mamá está enferma Y llamaron a mi cuñado Y mi cuñado me llega a la posta Sí Y allá me dice la señorita de la posta No, señora Carián Tiene que hacerse un test de embarazo De nuevo para descartar Un test de embarazo Pero también pedió como 20 test de embarazo Y todavía salió Yo le dije Le dije que yo no podía orinar Y estaba manchando Y me dice Pero cómo Me dijo ella No sé Yo le dije A lo mejor me quiso dar Como una hemorragia Ya después Yo le dije Porque después me vinieron Los dolores más intensos Y ahí sentí como que Era dolor de guagua Y me dice ella Pero señora Carina Si usted no está embarazada No, pues si no estoy embarazada Pero ese es el síntoma que siento Le dije De tener una guagua Me pusieron en la camilla Y mi hija me hace De bajar el pantalón Y la guagua ya tenía Su mala cabeza No Carina es que no puedo creerlo Sí, pues mi hija igual Me ayudó a asistir Porque los chiquillos igual Ellos presionados Pues si es la primera vez Y se te llenan los ojos De la delina Sí Es emocionante igual De hecho Yo siempre soñé con un hijo hombre Guau, qué historia más linda De verdad Gracias por compartirla con nosotros Y nada Los lugares hablan a través de su gente Nos fuimos Sí, es que hay casos de eso Sí Como que el bebé se esconde Entre medio de las costillas Está ahí Debajo de la costilla Y no crece la panza Ni nada Ubicada en un sector montañoso Que abarca prácticamente La mitad de la superficie La Reserva Nacional Isla Mocha Es para sus habitantes El corazón que les permite Entre otras cosas Obtener el agua que consumen Decidimos visitarla Junto a Nazario Uno de los personajes Más emblemáticos De este lugar Quien nos tiene preparada Una deliciosa sorpresa Muy bien este manchito ¿Cómo estás? Bien pues ¿Cómo le va? Muy bien ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Y por qué estáis de fiesta? ¿Estáis de fiesta acá? Pero estamos esperando Con un rico asado Miren tenemos cordero ahí colgaito ¿Le estáis agarrando pal fideos? Pero no ¿Cómo lo estáis agarrando pal filete? ¿Cómo está usted? ¿Me estáis agarrando pal fideos? ¿Pal filete? ¿Qué fue que dijo? Mucho gusto Vamos a preparar ¿Cómo lo estáis agarrando pal filete? ¿Cómo está usted? Pal filete ¿Cómo le va? Mucho gusto Vamos a empezar a preparar el asado Y miren Y yo lo invito a esto Con mi señora Lo invito a esto A ver Que le tenemos Las otras cositas Que están preparadas Para acompañar el cordero A ver, a ver, a ver Con permiso Adelante Uy Acá estas maravillas Esto es lo que vamos a disfrutar Y todo de huerto de acá a la isla El pancito basado Yo no mi señor Es rico No puedo resistir Estas cosas mágicas Todo lo que usted ve aquí Es todo de acá de la isla Y esta tierra es generosa Porque esta tierra Parece que aquí Uno tirar una semilla Y las cosas crecen muy re bien Muy re bien Mira el repollito Mira las lechugas Mira la cebolla Aquí finalmente Ustedes tienen que ser autosustentables Tienen que tener su Huerto Tienen que ser Yo misma yo tengo mi huerta Tengo repollo Tengo tomate Zanahoria Tiene todo De todo Oiga A mí me contaron que por aquí Alguien tenía una mascota Yo ¿Cuál es su mascota? Por ahí anda Kerín se llama A ver Kerín Kerín ¿Cómo se llama este? Guau Este también es su mascota ¿Y cuál? Kerín ¿Kerín? Kerín ¿Y no se arranca ¿Y no se arranca? Es mi guagua ¿No se arranca? Sí Es mi guagua ¿Y le toman brazos? ¿Le sacan los chanchitos? No Oye Sigue llegando gente A la fiesta Oh Concha la lora Pobre caballo Nos vemos más rato Me siento como en 1810 1810 Dejamos a la familia de Nazario Preparando el cordero Y junto a él Nos vamos hasta la reserva forestal Y lo hacemos claro Como lo hace la mayoría de la gente A caballo Mira el estacionamiento Con este paisaje de fondo Aquí es donde nace el agua Y los provee a ustedes De este recurso Justamente Esta reserva Yo leyendo un historiador Según se dice Que probablemente sea Una de las siete menos intervenidas En el mundo O sea que también en Nazario Deben existir lugares Que son vírgenes Que nadie ha llegado Nadie ha llegado Correcto Guau Guau Hola ¿Cómo estás Francisco? Hola Francisco Saavedra Hola Francisco Saavedra Los expertos dicen Que esta reserva Es única en el mundo Debido a que el grado De intervención Es prácticamente nulo Formada por un denso bosque De árboles nativos A cada metro que avanzamos Nos encontramos con especies Que destacan por lo imponentes Como son el olivillo El arrayán El ulmo El canelo El canelo Y el bordo Ahí están las lianas Que te mandí Las cortás y te balanceé Esta está buena Para todos los que me dicen Que soy cobarde Tomamos No puede subir No puede subir Quedó ahí no Mira como se mueve Mira la elasticidad De esta liana Mira Mira Y no puede subir ¿Qué me pasa Tarzán? Buena buena chita Sendero Laguna Guairabo Ya eso no era su nombre Guairabo Claro Porque la especie que habita Esa la buena ¿En serio? Por eso se le ¿Qué es Guairabo? ¿Es un pescado? No Es un ave ¿Un ave? Un ave, sí Ah Una de las particularidades De esta reserva Es que en la parte más alta Su frondosa selva Captura el agua de las nubes Que luego escurre Por las numerosas vertientes Que hay en toda la isla Un verdadero milagro De la naturaleza Este es el origen De la isla Mocha Sí Acá está todo De esto viven los Mocha La madre naturaleza Que claro Les puede poner dificultades A veces Caminos malos Inclemencias Pero aquí les da Un pulmón Y una vida De esas que otros No pueden tener Y no pueden disfrutar Tal cual Sí Porque el agua Prácticamente De la cuna Y ahora acá Sentado Escuchando Nosotros somos de Santiago Y estamos acostumbrados A despertar Con un bocinazo Acá en la isla Despertáis con el canto El gallo Un figuerito Que canta En la ventana Claro Tenís buena suerte Tenís buena suerte Es el Mochano Agüita Agüita ¿Qué sabor Tendrás agua? Porque esa agua Es de las nubes Yo probé La que caía Cuando se derrite El agua De la nieve Esa es muy rica Pero esta otra No sé Mira la agüita Salud Salud Nazario Salud Por ustedes Por los mochanos Y por este regalo A la naturaleza Cabro El sabor Y como recién salía Del frío No sé Es que claro Es como Del deshielo mismo ¿Qué tal catador? Impresionante O sea que prácticamente Lo mismo Ay que cosa más buena Ahora que estoy Iba parándome Estaba parando Si no puedo pararte Ahora Ahora Pero Pero sinigual Inigualable Que cosa más rica Y el esquiao Vamos a comer No la cebo Vamos a comer No la cebo Se tomó agüita Ahora Comer Ya está ¿Cómo corre? Vamos Qué rico Asado ¿Lasario? Ya Panchino ¿Qué? Hemos llegado a nuestra casa Así lo estoy viendo Y la familia Se agrandó Se agrandó A la familia Pero igual Son todos bienvenidos Así que ahora Panchino A ver Surpresa Oye Ustedes creen Que yo le hago asco A las criadillas Ustedes creen Que yo voy a hacer Oh, oh, oh Nada Si a mí me gustan Las criadillas Pues yo las hago A la sartén También Ya Ah Qué bueno Bueno Ahora voy a decir Lo que comí No, mentira Que no son criadillas Ya Yo lo decía A los chilenos Se comió El cordero Me dijiste Yo pensé Que eran las criadillas Las chilenos ¿Qué más se puede pedir De un lugar como este Naturaleza Silencio Amistad Y alegría Nazario Y toda su familia Me han demostrado Que la generosidad Es un valor Que al igual que su reserva Los mochanos Se preocupan De proteger La gallinita ¿Cuánto habrán pasado Un día o dos días? ¿Sabéis que? De verdad No sé Con qué adjetivo calificativo Poder describir La belleza Que estamos viendo Nosotros estamos acá Porque Vinimos a conocer A dos hermanos Son muchos hermanos Que tienen más de 100 hectáreas De terreno Y dos de ellos Tienen una afición Por coleccionar Cosas que tienen que ver Con los naufragios Oh, interesantes ¿Cómo estás? De joven ¿A dónde vienes? De canal 13 Me pareces jovencito ¿Sí? Me pareces Me llamo Pancho Saavedra ¿Cómo está? Tanto gusto Bien Yo soy Luis Ortiz Don Luis Ortiz Oiga ¿Y su hermano también Está por acá? Sí, está por acá ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo le va? Armando Armando Don Armando Mucho gusto conocerlo Los hermanos Ortiz Qué cosa más bonita ¿De quién es él? Mire Desde cerquita Por allá es mío Qué humilde Oiga, le hago una pregunta ¿Ustedes son nacidos y criados En este lugar? Así es Nacidos y criados acá Son hermanos ¿Qué edad tiene usted? 76 ¿Y usted? 67 Oiga, antes de que me invita a su casa ¿Esto es agüita vertiente? O sea, claro ¿Aquí? ¿Y esta se puede tomar? Pero por supuesto No, pero mire, mire qué lindo Mire qué lindo Mire qué rico Dios santo Lo que le digo Ahí Esta llave es de los barcos Un tío Eso me dijeron Oiga que usted Recolectaba Y que tenía un museo O tiene un museo Mira, pero en este momento Lo que más tengo son fósiles De mariscos A ver, pero espéreme Son cosas que tienen que ver con Con los mariscos Todas las cosas que va botando el mar Pero vuelto bien Espechificado O sea, ¿de cuántos años estamos hablando? Hay que hablar de ¿Cuántos? Sobre 500, 1000 años Para que se fósilice Unos caracoles Oiga, y si hablamos de seguro Aquí veo este tesoro Porque se va a ir a la olla De la cabeza de una ballena ¿Esto es la cabeza de una ballena? ¿Qué? Pero, ¿cómo usted reconoce Que esta es la cabeza de una ballena? Porque yo la vi que estaba varada Ah, usted la vio muerta entonces ¿Y agarró la cabeza? No, pero al tiempo después Demoraron meses En descomponerse En descarnarse Y ahí la trajo Sí ¿Vamos a ir al museo? Pasemos Ahí tengo una parte prise de el manejo lo iba a ir Cerdano Ay allá Puerta Aquí Ahí Tu tu Ja 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 ¿Y esto se halagó? No, es la aleta de un tiburón. La aleta de la cola. ¡Wow! Y esto es el pico de... ¡Ay, qué bien! Espérenme. De un albatro. ¡Uy, verdad! De un albatro. ¡Wow! ¿Y esto? ¿Y lo vio a quién? Un arqueólogo a cantar. Tiene como 1200 años. Y este no tiene menos de... de 3 millones de años. ¿Qué? Es erizo, no es estrella. ¿Un erizo? Muchos entendidos en la materia. Oiga, le hago una pregunta. ¿Y esto se puede encontrar hoy día? En la orilla del mar, en las rocas... Pero si yo siempre salgo y siempre algo encuentra uno, ¿me entiendes? Se fueron a buscar. Lucho y Armando te invitan a descubrir la zona más despoblada del lado sur de la isla. En este sector se pueden encontrar fósiles. Y una que otra sorpresa. ¿Cómo se llama este sector? Punta del Brujo. Punta del Brujo. Punta del Brujo. Punta del Brujo. Sí. ¿Usted me aniñó mucho de que aquí uno caminaba y encontraba cosas prehistóricas? O sea, fósiles. ¿Fósiles? Sí. Es posible que por aquí se encuentren algo de esos fósiles. A veces van suerte, ¿no? ¿Dónde? No. No. Es una opción. Si siempre se van... Pero mira. Mira, por favor. Es una opción. Que ya está transformado en piedra. Guau. ¿Para mi colección o para la suya? Para la suya. Oiga, ¿y por qué ahí salen burbujas? Son emanaciones de gas. ¿Qué? Yo lo que sé es que en esta isla, hace muchos años atrás, vinieron en busca de petróleo. Sí. Hicieron varias... Perforaciones. Perforaciones. Y ahí en vez de petróleo encontraron gas. Exactamente. ¿Y estas emanaciones son emanaciones naturales? Naturales, naturales. ¿Cómo yo puedo saber que ahí hay gas? Sí, eso enciende. Le produce una llama y enciende. Guau. Perdón, señora. Señor, usted que está en la casa, le pido disculpas. ¿Ah? ¿No andaba con unos calzoncillos muy idóneos? Esta la han hecho antes, ¿eh? No, sí fue ahora. Sí, pero esta la hacen con los turistas, ¿sí? Sí, sí. Ya. Estamos. ¿Pero cómo es la cosa? No, pero... ¡Ah! Esto es el agua. Ahí sí. ¿Cuánto calzáis? 42. ¿Te paso las mías? Yo tengo otra. ¿Tenís otra ya? Sí, para que no matíes. No tenís hongo, supongo. Esto es equipo, ¿ah? Gracias, hermano. Ya, prendo la punta de esto. Una que está más adentro. Ya. A ver si se cae de cabeza. ¡Vaya, más allá! ¡Quítalo en los aguas! Solo él se mete ahí. Ahí está. ¡Acérpese más nomás! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Mira cómo se prende el agua! ¡Vaya, vaya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para el medio! ¡Para el centro! ¡Péreme! ¡Péreme! ¡Ahí! ¡Mira! 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 ¡Estamos prendiendo el agua! ¡Qué locura, amigo! ¡Estos son los milagros de la naturaleza! ¡Lugares que hablan! ¡Qué loco, amigo! ¡Esta isla maravillosa! ¿Les entrega gas de manera natural? Exactamente. ¡Yo estoy emocionado! ¿Qué les pasa a ustedes? De más que decir, es que otros ya... están más aclimatados. Ustedes están aclimatados, no como yo, que... ¡Frio, Capi! Voy a abrachar el fuego para ir a secar las zapatillas. ¡Saca del tiro las zapatillas! ¡Qué buena postrarme! Acá en la isla hace un poco más de un año, que ya pueden tener energía eléctrica gracias a esta fuente de gas natural. ¡Oh! Y eso es una maravilla. Un gas limpio, puro. Un gas que ilumina y que le da aún más belleza y resalta este maravilloso lugar que hable. ¡Qué loco, amigo! ¿Se apagará eso en algún momento o no se apaga más? Es que no veo nada. ¡Nada! ¡Dios mío! ¡A él! ¡Ay, Señor Jesús! ¡Vamos! ¡Ahora sí que se puso buena la cosa! ¡Dios Santo! ¡Ay, papá! ¡Cuidado que aquí hay un hoyo muy grande, eh! ¡Ay, Dios mío Santo! ¡Pero es que qué queréis que le haga! ¡El camino está con hoyo! ¡No soy yo el que maneja mal! ¡Uy! ¡A veces sí! ¡Mentira! ¡Nos quedamos! ¡Oye, para, 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 para! ¡Es que no tengo luz! ¡Me estáis encandilando! ¡No, no! ¡Es que en serio! ¡Apaga esto! ¡No, pero es que estamos sin luz, puro! ¡Mira ahí! ¡Préndenos! ¡No! ¡No! ¿Y qué hacemos? ¿En serio? ¡Y con la luz! ¡A ver! ¿Y si te vay acá adentro, pero alumbrando para afuera? ¡No! ¡No, pero no prende! ¡No! ¡Es que no prende! ¡Mira! ¡Esta es la luz! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No! ¡Pues si no prende! ¡Quédate! ¿Esta es la luz? ¡Sí! Debe de tener algún otro botón! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El otro botón, me imagino! Esto ha sido intenso, hay olor a benzina. Todavía nos falta, llevamos casi 50 minutos de recorrido. Es rudo manejar, por este camino de noche, es un camino super hostil, esto está difícil, no es menor manejar así. ay dios santo al fin llegamos ya cabrón llegamos a rematar a la reina un pinche cumbión bien loco oiga la gente viene pero de punta en blanco como le va que gusto verla oiga cuanta plata se necesita para comprar una pala para arreglar este camino 10 millones de pesos son como nos alcanza 10 mil dólares o estoy equivocado de todo y por lo que yo me siento orgulloso de estar conociéndolo a ustedes es que cuando las autoridades no se hacen cargo entonces solo son los ciudadanos son los habitantes los que luchan los que se juntan y los que quieren el mejor bienestar para todas sus familias mientras converso con los asistentes la organización me invita a subir al escenario ahí arriba dice bueno isla 1544 al 2015 mocha pero este capítulo se subió se subió hace un año a dirigir una de las actividades más importantes de la fiesta y que ellos llaman el remate de las candidatas partimos entonces inmediatamente con el sector la hacienda señorita alejandra parra y vamos a partir con 5000 pesos quien da más por la señorita alejandra a ver 15 por allá ok y por ahí ya están levantando la mano parece que esto se queda por allá dijeron 40 quien da más quien da más pero 70 por la candidata señorita alejandra parra 190 mil 225 esto está señoras y señores subiendo como la espuma 255 mil pesos 300 mil y el amigo ives dice 330 señoras y señores 365 mil 365 mil y el amigo ives dice 395 a la 1 395 a la 1 395 a las 2 y 395 mil pesos a las 3 400 el amigo ives cerrado en 400 mil 400 mil pesos que cantidad de plata para la señorita qué cantidad los mochanos se han metido la mano en el bolsillo para apoyar a sus candidatas y claro quien más dinero puso tiene el honor de bailar con una de ellas y le dije que hace más кожero está la muda buen cumbión que cuando nos vaya muy bien éxito ¡Qué buen capítulo, tío! ¡Qué buen capítulo! Esto continúa hasta quizás qué hora. Me voy muy contento y tremendamente orgulloso de haber participado acá. Espero que ellos cumplan su sueño de tener un camino digno, un camino como ellos se lo merecen. Pura alegría, pura unión. Toda la isla reunida hoy día acá. Impresionante, realmente impresionante. Me voy con el corazón lleno de Isla Mocha. Han sido tres días inolvidables en la misteriosa Isla Mocha. Un viaje que me llevó a descubrir un mundo lleno de rincones sorprendentes, de personajes divertidos, sacrificados y generosos. Un lugar donde el tiempo pareciera haberse detenido y donde su gente es feliz, a pesar de las dificultades, la distancia y la desconexión. Un vasto territorio donde la naturaleza, con su inagotable sabiduría, nos demuestra que los milagros de la vida... ¡Qué buen capítulo, amigos! Hacía fácil como dos o tres meses que no reaccionaba a lugares que hablan y obviamente que vale la pena reaccionarlo. No lo reaccionaba mucho porque lo dejé de reaccionar, de hecho, porque tenía derecho de autor. Y bueno, ahora ya como que ya medio lo solucioné, pero igual no hay que cantar victoria. ¡Hermoso capítulo el de hoy, amigos! Espero que les haya gustado. Esto va con delay, yo ya hice así hace como dos segundos, va deletado. No me puedo mirar acá porque va atrasado y creo que el audio va mal, creo. Nos vemos, gente. Suscríbanse y dejen su buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Adiós!